¡Hola niños! ¡Aprendemos los Meses del Año! ¡Enero! ¡E! ¡N! ¡E! ¡R! ¡O! ¡Febrero! ¡F! ¡E! ¡B! ¡R! ¡E! ¡R! ¡O! ¡Marzo! ¡M! ¡A! ¡R! ¡S! ¡O! ¡Abril! ¡A! ¡V! ¡R! ¡Y! ¡L! ¡Mayo! ¡M! ¡A! ¡A! ¡I! ¡O! ¡Junio! ¡G! ¡U! ¡M! ¡I! ¡O! ¡Julio! ¡G! ¡U! ¡N! ¡I! ¡O! Agosto A U O S T O Septiembre S E U T I E M B E Octubre Octubre U U U B R E Noviembre N O I E M B R E Diciembre D I S I E M B B R E Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Julio Agosto Septiembre Octubre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre Esperamos Esperamos que hayan aprendido mucho Un besito Nos vemos muy pronto Adios Adios C Y Gracias por ver el video.